...a lo largo del país. ...mediante una acción decidida del Estado, exportar productos manufacturados. Algo que nos puede llamar la atención porque normalmente nuestros países han sido exportadores de materias primas y de ahí que el deterioro de los términos de intercambio, es decir, la relación de las cosas que nosotros le vendemos al resto del mundo versus las que le compramos al resto del mundo, normalmente decae. Es decir, cada día nosotros vendemos más barato y compramos más caro. De ahí entonces que ASEXMA, esta asociación de exportadores no tradicionales del área manufacturera, plantea al Ministro que Chile también es capaz de exportar productos manufacturados. Un tema para la reflexión. Y por otra parte un seminario que hubo en CEPAL, donde plantean que si los países como los nuestros están dedicados a exportar, sería bueno que los países desarrollados abrieran las puertas a la exportación. Recientemente hubo una reunión cumbre y nada de eso se habló entre los líderes de los siete países más industrializados del mundo. Es decir, parece ser que no están muy dispuestos a abrir las puertas a las exportaciones de los países y que como nosotros tenemos que pagar cuantiosos intereses de deuda extensa. ¿Tú me miras con cara? De admiración, de admiración. No, no, no. De admiración. Fíjate que yo... No, no, no. Hemos entrevistado a 60 y tantas personas y pocas personas han tenido la claridad que tienes tú para sintetizar. ¿Tú vas a conocer? Sí, no es cierto. ¿No estaba de acuerdo? No, estuve de acuerdo con lo siguiente. Este programa reúne todas esas cualidades que los demás programas dan de a poquito. Fíjate que hay que acordarse que hoy día termina martes 13. Martes 13 no tiene comentario económico. ¿Cuál es martes 13? Un programa que termino hoy día. Que termino hoy día. Y ha sido debido al alto rating. A nosotros no nos quieren medir el rating porque aquí el boom de los salarios sería espectacular. Aquí tendría el canal que vender, pero la Casa Central de la Católica para pagarnos. Bueno, en la alternativa, que yo se me había perdido por ahí, sale qué artículos le cambiaría. Esto se refiere, obviamente, que usted es el editor de esta revista a la Constitución. Estamos en un cambalache aquí en un taco, ¿no? Yo soy el editor internacional, así que no sé a qué artículos se podrían referir. De la Constitución. Vamos a liberar a André Yuffer. Vamos a liberar a André Yuffer. Te agradecemos la colonia Derby de Guerlain. Y la contaminación también. Sabemos que te la sacaste del Duty Free. Oye, yo, hermano, tiene... André tiene... Una suerte enorme. ...a Paulina Arellano. Y creo que Paulina está corriendo un riesgo en este momento bastante grande porque Yuffer viene radioactivo. Sí. Así que sería bueno que la entrevista se realizara en términos. Que no se te acerque mucho, Paulina. No más allá, un beso. Cuéntame, ¿cómo te fue en Costa Rica? Muy bien. Muy bien en la parte concurso y en la parte, digamos, lo que conocí, lo que aprendí. Paulina Arellano es Miss Paula y gracias a este premio fue... 85. 85. Y gracias a este reconocimiento y distinción fuiste a Costa Rica a participar en un concurso, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo podrías resumir? ¿Cómo se gestó tu premio? Primero, se le elegía en Paula. En el concurso de Miss Chile. Sí. Pero fue a través de la revista Paula, ¿no es cierto? Claro, la revista Paula organizó el concurso de Miss Chile y se elige... La revista elige a la Miss Paula, digamos, y a las tres primeras finalistas. ¿Es a través de un voto directo? Un jurado. Ya, la gente, o sea, no participa. ¿No hay gente que envía un voto a través de todo? Porque durante el tiempo que están las candidatas participando, sale un voto en la revista y la gente manda votos. Pero eso influye para seleccionar a las treinta finalistas, digamos. Porque se pueden presentar sesenta, cincuenta niñas y tienen que seleccionar a treinta para participar en los programas. Esos votos son los que influyen para dejar a las treinta finalistas. Ya, y esas treinta finalistas son elegidas por un jurado ya de la editorial. Claro, por un jurado sí, más contando también la parte voto. ¿Qué influencia tiene la parte de voto en esto? El cincuenta por ciento es cincuenta por ciento. O sea, es como una especie de parlamento designado por una parte y el otro es el democrático. Y una vez de ahí, tú te vas a Costa Rica y tienes que durante un año pertenecer a la editorial y a las funciones que ellos te asignen. Claro, tú firmas un contrato en la editorial, bueno, por los premios y todo. Te contrata y tú tienes un sueldo y tienes que seguir ciertas cosas, te fijas, de publicidad y por contrato que tienes que cumplir. Sí, pero lo que te voy a decir es que las cuatro primeras finalistas dentro del concurso van a un concurso distinto. La Vestila Mi Universo y las cuatro primeras distintos concursos de belleza. A mí me tocó este... En Costa Rica. Claro. ¿Y qué te parece Costa Rica con todos los problemas que están ocurriendo ahora en América Central? Fíjate que... No pasaron ni antepasiva para ti. Nada, o sea, lo que pasa es que a pesar de que podés estar en la frontera donde hay cualquier cantidad de problemas, en donde estamos era, pero lo más pacífico, lo más pacífico que hay. Si tú te fijas, tú ves y no hay nada que te pueda relacionar con algo de que no sea pacífico. Ahora, ¿a ti no te llamó la atención alguna característica de Costa Rica, por ejemplo, que es un país que no tiene ejército? ¿O no sabías tú que no tenía ejército? Sí, 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 sí. Eso, imagínate que a pesar de que está al lado de Nicaragua, o qué sé yo, de países que son bastante conflictivos, Costa Rica no tiene ejército y no tiene... Se nos contaron un día que el presidente iba en la calle caminando y le robaron la billetera, calcula. Imagínate, o sea, tú dices que está al presidente, la gente decía, oye, qué horror, la gente que está mala le roba la billetera, presidente. Y si tú te fijas, yo me rellamo en lo que está increíble, y le digo, ¿te fijas? Ahora, ¿qué pasa después de este ciclo, cuando tú terminas tu ciclo del año 85, y pasa el 86 y termina el ser Miss? Es que, a ver, si yo Miss, digamos, te proyecta, tú te proyectas como modelo, depende de lo que tú quieras hacer. Yo era secretaria, soy secretaria, seguí trabajando, nunca dejé de trabajar porque no lo encontré necesario, ¿te fijas? Entonces, además, estoy haciendo modelaje, estoy haciendo perfiles, fotografía, que me gusta, y pretendo seguir en eso, en las dos cosas, hasta que pueda. Ahora, ¿es compatible esta vida con una vida sentimental, por ejemplo, Paulina de Llano? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Y cómo lo soporta tu pareja, o cómo lo dolera, o cómo actúa frente a esto? Es que el punto es, o sea, si la persona te apoya, te va a apoyar siempre. Si a ti en principio te dice no, nunca vas a estar de acuerdo y generalmente las cosas van a terminar, ¿te fijas? Pero a mí, mi caso fue que me dijeron, hazlo porque te conviene y te puede, te sirve. Y, digamos, nunca tuve un problema. Ahora, ¿requiere esto ser soltera? Sí, claro. ¿Es una condición absoluta? Miss. ¿Sí? Miss. Ya, no, Miss. Claro, no necesitas eso. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una persona se llegara a enamorar durante todo este año y tampoco te puedes casar? No. Entre los 85 y 86, digamos. No, no. No puedes, pero puede llegar a un arreglo, digamos, se supone que por contrato no puedes. Tienes que llegar a un arreglo con tu novio, digamos. Por lo mismo, no, con la editorial, con el contrato que tú tienes, pero por lo mismo porque es Miss. O sea, si tú firmas un contrato, si te presentas, no te esperas, nomás. Bueno, yo creo que de todas maneras, aunque hubiera sido, la forma como hubiera sido elegido fue muy buena y yo creo que fue muy acertado tu reinado. Ahora, yo te invito también que echemos a hablar a Gustavo Cueva Farren, que es director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, que va a hablar sobre seguridad nacional con Cote Evans. Gustavo, este es un tema bastante interesante y a la vez delicado. Porque ocurre que, siempre se ha dicho que en los regímenes democráticos normales, el poder militar está subordinado al poder civil. Y nos estamos acercando al plazo en que van a empezar a regir las disposiciones permanentes de la Constitución. Y va a haber que conciliar ahí la incorporación de las Fuerzas Armadas a la vida democrática plena. Y yo creo que hay un grupo grande de la opinión pública que está de acuerdo que antes del 11 de septiembre las Fuerzas Armadas permanecieron, en lo que al desarrollo nacional se refiere, un poco alejadas, tal vez por culpa también de los civiles, de los que no fueron capaces de estructurar un sistema para que las Fuerzas Armadas tuvieran participación plena en las tareas del desarrollo. En la Constitución de la Chinta se plantea el Consejo de Seguridad Nacional. Y la primera duda que yo tengo es de la composición permanente de ese Consejo. ¿Por qué no nos ilustras en esta materia con todas las ideas accesorias que podamos conversar en torno a este tema? Bueno, yo personalmente, Enrique, creo que es cierto que las Fuerzas Armadas hasta el 11 de septiembre de 1973 estuvieron al margen del proceso político, o por lo menos lo estuvieron durante muchos años. Porque hubo en Chile en el siglo pasado y en los primeros años de este siglo algunas participaciones institucionales de las Fuerzas Armadas, como en 1924, por ejemplo. Bueno, pero hasta 1973 ellas se habían mantenido al margen. Ahora, desde mi perspectiva, afortunadamente, para la subsistencia, la nacionalidad y de ciertos valores fundamentales, las Fuerzas Armadas se decidieron, en septiembre de 1973, a intervenir y a corregir el proceso político. No están muy lejanos los días en que el gobierno de la Unidad Popular estaba dedicado a demoler la institucionalidad democrática del país. Cuando los civiles, las fuerzas políticas, la ciudadanía en general, fuimos impotentes de detener el proceso de demolición, en que el gobierno de la época estaba, como dije, empeñado. ¿A tu juicio se había iniciado antes? La verdad es que la crisis... Bueno, este es un tema que todavía se discute. Así es. Ahora, yo creo personalmente que hay suficiente antecedentes y pruebas como para sostener que la crisis del régimen político y del régimen democrático en Chile se inicia lenta pero sostenidamente mucho tiempo antes. Hace crisis con la Unidad Popular porque el gobierno de la Unidad Popular, desde mi perspectiva nuevamente, pero haciéndole fe a los documentos y a los antecedentes de la época, es un gobierno comprometido con otro ideal político. Un ideal que es incompatible con la democracia occidental. Entonces, ante esta situación, ante esta situación de crisis que no podía ser solucionada o que no podía ser corregida por las vías constitucionales normales, por las vías constitucionales que contemplaba la constitución de aquel entonces, en 1925, las fuerzas armadas intervienen. ¿En la constitución del 1925 había Consejo de Seguridad Nacional? No lo había. Pero atención, a eso voy. Intervienen, como decía, corrigiendo y tratando de subsanar los vicios que habían ocasionado la crisis de 1973 con el objeto de que esa crisis no se repite en el país de nuevo. Ahora, el Consejo de Seguridad Nacional en Chile hay desde muchos años antes. Digamos, el Consejo de Seguridad Nacional fue creado, si mi memoria no me engaña, en 1941, 1943. En los gobiernos radicales. Creo, no estoy seguro, creo que con Juan Antonio Ríos. O sea, es una creación institucional que no es de esta época, sino que viene desde antes. Lo que ocurre es que ahora, recogiendo la experiencia institucional, la experiencia histórica y la experiencia política en los últimos 12, 14 o 15 años, la constitución le da al Consejo de Seguridad Nacional un rango constitucional. Es decir, lo estabiliza, le da una estructura más permanente y, desde luego, lo eleva de nivel al otorgarle, como acabo de señalar, un rango constitucional. Los críticos dicen que lo eleva mucho. No, lo deja al mismo nivel de los demás órganos del Estado, con competencias específicas, delimitadas y con atribuciones que no son otras que la que le otorga la Constitución al Consejo. Porque ninguna autoridad en esta Constitución, como en cualquier otra, puede salirse del marco de competencia de las atribuciones que la Constitución le entrega. Ahora, evidentemente que la crítica al Consejo de Seguridad Nacional, que está aquí, en el capítulo décimo primero de la Constitución, Consejo de Seguridad Nacional, la crítica al Consejo puede, o viene desde la perspectiva política, no jurídica. Claro. Claro. Desde la perspectiva política. Desde el punto de vista de la separación de los poderes del Estado. Evidente. Se dice que las Fuerzas Armadas en realidad no tendrían ningún papel institucional que jugar. Que ellas deberían mantenerse al margen del proceso institucional de un país y absoluta, total y definitivamente subordinadas al poder civil. Esta es una tesis, oposición política. Porque jurídicamente nada impide que haya un Consejo como está establecido aquí. Ahora, este Consejo no es cogobernante. Atención. Este Consejo ni sustituye al Congreso Nacional, ni reemplaza las facultades presidenciales, ni mucho menos, porque en eso la Constitución ha sido muy celosa, afecta o invade la independencia del Poder Judicial, que es un poder fundamental para tutelar las libertades y garantías individuales. Es un Consejo que tiene una función de asesora, principalmente una función asesora del Presidente de la República, como lo dice aquí la letra A del artículo 96, y además de observar y de apreciar si se están cometiendo o no infracciones graves, importantes, fundamentales a la seguridad nacional. Como dice, a ver, la letra B del artículo 96 es función del Consejo representar a cualquier autoridad establecida por la Constitución su opinión frente a algún hecho, acto o materia que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional. Pongamos un ejemplo práctico. Se supone que el Consejo de Seguridad Nacional va a estar formado por los cuatro comandantes en jefe... Y el Presidente de la República. El Presidente de la República... Lo integra además. Y dos, el Presidente del Senado... No, no, no. Son cinco personas. Perdón, sí, sí, perdón, me equivoqué yo. Por el Presidente del Senado y de la Corte Suprema. O sea, los cuatro comandantes, digamos, los tres comandantes... O sea, habría cuatro uniformados y tres civiles en este Consejo. Digamos, cuatro militares y tres civiles del más alto rango. Desde luego. El Presidente de la República, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema. De los tres poderes formales del Estado. Ya está. Y este Consejo, con esta composición, tiene la función entonces de representar a alguna autoridad del Estado que podría ser el propio Presidente de la República, podría ser el propio Presidente de la República, algún hecho que atente o que afecte gravemente las bases de la institucionalidad, que tú sabes que son los cimientos del orden democrático. Sí, sí, sí. Las bases de una casa, como las bases de la institucionalidad, son los cimientos, lo esencial. O la seguridad nacional. Tú me pedías un ejemplo. Claro. Te lo voy a poner. Qué bueno habría sido si en Chile hubiera habido un Consejo de Seguridad Nacional durante la Unidad Popular. Porque a lo mejor, en lugar de tener que llegar al quiebre institucional a que tuvimos que, desgraciadamente, llegar, porque fue imposible hacerlo de otro modo, en lugar de romper con el esquema y con el régimen constitucional, a lo mejor un Consejo de esta naturaleza habría podido representarle al Presidente de la época los graves atropellos que cometía por acción o por tolerancia en contra del orden constitucional. Pero ahí se hubiera agregado entonces a representación. Es más que es una acción preventiva, ¿me entiendes tú? Eso lo entiendo. Preventiva. Si la duda que me surge es que, durante el gobierno de la Unidad Popular, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, representó al Poder Ejecutivo que se estaba saliendo del cauce constitucional. Entonces, aquí, si hubiera existido el Consejo de Seguridad Nacional, hubiera habido una cuarta representación. Pero el efecto jurídico hubiera sido más o menos el mismo, ¿no? De mucho mayor nivel, porque en ninguna parte de la Constitución de 1925 se entregaba ni a la Contraloría ni al Poder Judicial la facultad de representar al Presidente que se estaba saliendo de la Constitución. ¿Y qué efecto jurídico? Y además, por otra razón, seamos francos, digamos, porque en política las cosas son más simples de lo que uno cree que son. La propia composición del Consejo de Seguridad Nacional están los cuatro comandantes en jefe, más las autoridades que acabamos de ver, hace que su representación tenga mucho mayor fuerza y tenga un mucho mayor poder de intimidación, por decirlo así, que el que tuvo la Contraloría General de la República en su oportunidad del Presidente de la Corte Suprema, etc. Yo creo que es un organismo necesario para asegurar en los próximos años, mientras todavía no tengamos certeza de que eso podrá ocurrir fluidamente, la estabilidad del sistema democrático. Yo te agradezco mucho porque yo creo que esta es una materia en la que todos los chilenos tienen que tener una opinión, desde luego, no solamente del Consejo de Seguridad Nacional, una opinión respecto de esto, que es un documento... ...que es poco conocido. ...que es poco conocido y que usted lo puede comprar incluso en la esquina, porque ocurre que en Chile la Constitución y como la ley del tránsito se venden a 100 pesos en una esquina. Entonces, cómprela, léala y discutamos de estos temas porque contribuyen a la educación cívica. Yo te quiero invitar a una nota que le hizo a propósito de educación en Nampreg al Pollo Vélez, que tú sabes que tiene una escuela de 800 niños allá en Paicaví. Es una nota bien interesante. Gracias, Gustavo. Gracias. Álvaro Pantoja, que es un súper camarógrafo que trabaja con nosotros, o nosotros trabajamos con él, mejor dicho. Tenía un compañero de curso en Valparaíso que ha formado parte de una delantera más famosa del fútbol chileno. Usted se tiene que acordar de Caceli, Valdés Ahumada, Beirut. ¿Y quién venía ahí? ¿Y la puntiqueta? Vélez. Leonardo Beirut, ya estás con nosotros esta noche. Leonardo, qué agradable verte porque tú desde el colegio, desde que tienes el colegio ya no sales para acá. Te dedicas a los niños todo el tiempo y ahora estás con la escuela de Colo-Colo, de los niños más chicos. ¿Qué ha sido tu vida, Leonardo? Tanta gente que te quiere ver. Bueno, miren, en primer lugar dejé el fútbol y pusimos una empresa, no diría yo un negocio, sino una empresa donde estamos trabajando en un producto que es bien rico, trabajarlo como son los niños. Es una etapa muy plástica donde uno puede hacer con ellos y educarlos y enseñarles, bueno, tantas cosas que la educación les puede dar. En estos tres años en que yo ya dejé el fútbol, me he dedicado a eso. ¿Con tu compadre Carlos Caceli? Sí, con él justamente, en uno de los tantos intentos de hacer cosas, aparte de haber puesto una agencia de publicidad, un restaurante... ¿Debe que tuviera un restaurante allá en Pudahuel? Por ahí, por Conchalí. Conchalí, claro. Queríamos hacer un nuevo restaurante, con una cosa, diría, como la gran famosa Pachaña. La Pachaña, claro. Bueno, ahí nos fue bastante mal, pero insistimos y pusimos este colegio. Y esta, antes que entramos al colegio, aquí hay una cosa que yo encuentro estupenda. ¿Cómo es que ustedes siguen de compadre y de socio si una vez se agarraron a Coscacho en un entrenamiento con Carlos? Bueno, con Carlos somos amigos del año 72, yo diría, bien amigos, porque en esto, para mí la amistad, fíjate, no significa tener 100 amigos, porque hay uno que desconoce la amistad. Es tener pocos amigos y bueno. Carlos es uno de los buenos amigos que tengo y dentro de esa amistad también nos enojamos. Yo prefiero tener amigos que un día me digan no y que siempre se rían de lo que yo digo. También que a la gente lloren mis lágrimas. Por supuesto. Eso es lo verdadero mío. Y con Carlos hemos tenido ese tipo de amistad y nos ha estado presente la pelea. Y un día en Colo-Colo nos agarramos a puñetes, lo cual causó mucha polémica, que después se tradujo en problemas con el entrenador de ese entonces que era Pedro García. Pero tú te fuiste del club en ese tiempo, a poco andaro, ¿no? Claro, terminando ese año yo abandoné Colo-Colo y bueno, prácticamente con deseo de abandonar el fútbol. Pero fui seis meses a O'Higgins que no... Mejor ni recordarlo. Mejor ni recordarlo porque no transcienden en mi carrera deportiva. Es que yo creo que las personas que se han echado de menos en una delantera ha sido tú, porque realmente de los mejores punteros izquierdos, y hay que reconocerlo, está aquí al lado mío. Y realmente yo te digo, me acordaba de esto porque en la despedida, o en el homenaje, mejor dicho, a Leonel Sánchez, hace un par de semanas atrás, tú jugaste por Colo-Colo 73 haciendo esta bonita fiesta de recuerdos de lo que era el fútbol, porque hoy día el fútbol ha cambiado brutalmente. ¿O no lo sientes tú así, pollo? No ha cambiado mucho. Realmente este tipo de homenaje que le hizo la UBA a Leonel Sánchez son las cosas que no se deben de perder nunca en el fútbol. Más que nada para mantener una identidad, una mística, mantener los símbolos que realmente son pocos en nuestra historia deportiva. Y eso es un símbolo, y yo creo que tú, lo mismo que Carlos, son un símbolo, y es por eso que el colegio, en la empresa que ustedes se metieron en este colegio, realmente esos niños están creciendo al lado de quienes han entregado al país momentos de gloria en el fútbol. ¿Ellos tienen algún recuerdo de los niños? ¿Qué edad son los niños que educan a ustedes? Bueno, son los de kinder hasta octavo básico. Hasta octavo, pero partieron con mucho menos. Mira, parecía una escuelita rural en la Florida, con 230 niños. Ahora ya, felizmente, contamos con 900 niños. 900, pero es que es bonito esto. Y es una, digamos, es un colegio que, como tú bien dices, al partir con 200 niños, fue creciendo porque el medio lo presionaba, o porque ustedes se dieron cuenta que era posible darle mayor, digamos, ¿cómo se llama? Servicio al lugar donde vivían. Claro, mira, en esto, yo soy bien honesto al decirlo, un tío mío buscó el lugar exacto en la Florida, donde sabía que iba a existir un flujo de gente por una, la Florida, lo puede saber, es el lugar de Chile donde más se construye. Claro. Entonces lo colocamos en un lugar bien estratégico, a instancia un tío mío, con muy buen ojo, y esto fue creciendo, como te digo, y hoy en día ya tenemos copado el colegio y pretendemos agrandarnos un poco, por otro lado no, para no quitarle el espacio a los chicos para que jueguen. Claro. Así que yo creo que vamos a quedar ahí nomás. Oye, y Leonardo, Iván Andrés y Sebastián, ¿tus hijos van al colegio ahí o van a otra parte, o acompañan al papá, qué sé yo? No, los chicos nuestros estuvieron en el colegio. Estuvieron en el colegio. Y las chicas de Carlos Casali también. Ya. Y no estuvieron como un letrero luminoso, así como para, como publicidad, ¿no? Al contrario, porque creemos que tenemos muy buenos profesores, tenemos un personal docente, muy capacitado, pero hoy en día por problemas de traslado, que yo vivo en la reina, Carlos vive en la reina también. Ah, ya. Los tuvimos que sacar y ponerlos en colegios más acá, más cerca de nuestras casas. Por supuesto, porque los niños ellos, yo los veo, ¿cómo tienen que viajar de repente una hora para llegar al colegio? Ese fue lo que conspira contra ellos, contra una buena movilización entre colegio y casa. Leonardo, un par de cosas, porque hemos estado hace pocas días atrás con las elecciones de presidente de la, yo ya no sé cómo se llama, ANAF, ANIF, le cambian nombre. ¿Cómo ves tú que estás metido ahora en el fútbol a nivel del semillero, que podríamos decir? Teniendo ejemplos en tantos países en el mundo, tú mencionabas Francia hace poco, que a través de los niños han llegado a tener equipos estupendos, Fernando Riera lo hizo en la Católica. Con esos ejemplos, ¿tú ves que los dirigentes deportivos tienen alguna conciencia de la importancia social de lo que significa un deporte como el fútbol para un país como el nuestro? Yo creo que no tiene, porque la historia lo ha demostrado. Bueno, acá lo dije en una entrevista que me hizo un diario, se carece de una política deportiva, no sabemos lo que son los objetivos a conseguir en un plan deportivo. Entonces esto se traduce, todos se quejan de la mala, administración económica, toda esta crisis económica que se está viviendo. Pero creo que tenemos que tomar los buenos ejemplos que vienen desde afuera, y no solamente países del primer mundo, ¿cierto? Como es Francia, países tan desarrollados. Yo creo que nosotros podemos plantearnos políticas deportivas que nos lleven a por lo menos emular en algo lo que han hecho estas potencias como son. Con este pensamiento y agradeciéndote mucho, te voy a invitar a que vayamos donde Enrique Evans, que Enrique siempre tiene una sorpresa increíble para este programa. Vamos a escuchar a Enrique. Enrique. Ya me di cuenta que me estáis tratando de villar, ¿ah? ¿Y eso qué es lo que es? Qué pena siente el alma de Violeta Paga. Ah, ya. Que tú, muchos, muchos vistas, pero poco Violeta Paga. No, sí, sí, yo vuelvo a los 17 permanentemente. Ah, ya, qué bien. ¿Sabes que estaba pensando en las cosas del pollo? Tú sabes que después del programa en los que íbamos conversando, el pollo tiene, me llamó la atención, porque maneja mucho concepto metodológico, y es un hombre, una inteligencia que me sorprendió mucho, fíjate. Fue una gran sorpresa. Y alguien para el fútbol. Sí, como el día. Por la punta izquierda. Claro, pues. El zancudo de él. Oye, tú sabes que uno de los temas que a mí me interesa profesionalmente es el tema del turismo, y siempre nosotros hemos reflexionado en Hachet y en el CET, que uno de los adelantos de la ciudad, adelantos más notorios, es el que se ha producido en materia de museos. Eso que ordinariamente la gente le llama el Museo Lapa, hoy día ya se transforma en Museo Panorama y en Museo Entretención. Oye, mira, yo creo que hoy día ha cambiado radicalmente el asunto. Fíjate que el domingo me tocó ir al Museo Precolombino, que está en bandera con... Lo que era los churrales viejos. Los churrales viejos. Pero, que te mire tan maravillado, oye, de lo que es ese museo, porque en la forma en que expone sus objetos, y en realidad uno queda asombrado de lo poco conocedor que es de todos los objetos de arte de uso diario, o ornamentos rituales de la población sudamericana, que existía por muchos años, miles de años antes que llegara el español. Con habla del Museo de Arte Precolombino, temporalmente antes de Colón, pero se refiere a toda Sudamérica fundamentalmente. Toda América en general. Ah, Latinoamérica también. Hay Norteamérica, claro, Mesoamericana, los técnicos llaman Mesoamericana, y lo dividen en diferentes culturas. Pero te digo, aquí tú puedes conocer todos los precolombinos de Sudamérica, y conociendo objetos de arte, objetos de decoración, aros, objetos de... ¿Un truqueta musical? No me acuerdo, pero sí instrumentos de elaboración de los artículos. ¿Vajillas? Claro, utensilios en general. Mira, y fantástico porque, de esa manera, sistemas de inhumación también. Inhumación, ¿sabes por qué viene esa palabra inhumación? Inhumar. Enterrar. Humus, tierra. In, meter, en tierra. En el humus. Inhumar. Claro, o de enterrar. Entonces, así tú vas dando cuenta de las creencias de la gente, y las creencias de la gente de nuestros antepasados, de nuestros aborígenes, digamos. Y yo lo más interesante es que hay, además de que hay objetos de arte muy bonitos. Pero aquí volvemos al punto con que te introducí el tema. La gente piensa en museo sinónimo lata. Y sin embargo, hoy día, ir a un museo es un panorama entretenido para mucha gente. Yo te digo, el Museo de Santiago, si uno quiere conocer el desarrollo urbano de lo que ha sido la ciudad de Santiago, hoy día tú lo ves mediante una serie de elementos, una visión panorámica, por ejemplo, una información que te la dan en términos audiovisuales. Tú aprietas un botón y hay una información de alto parlante que te va diciendo cuáles son los hitos históricos. El museo de la Casa Colorado, sí. Pero para el precolombino, por ejemplo, ¿tú puedes ir con tu niño de 6 años, de 10 años, y él se entretiene? Yo te diría que no solo puedes, sino que debes, porque lo vas a gozar, hombre. ¿Sabes por qué? Porque hay varios aspectos. Normalmente, nosotros no nos enseñaron en nuestro colegio jamás lo que era precolombino, o con la difusión que tiene hoy día. En cambio, hoy día, ¿qué refieres tú? Que el niñito en el colegio o en la escuela sepa en el papel nomás todo lo que se enseña, o vaya y lo vea directamente en el museo. Ah, no, qué fantástico. En segundo lugar, vi dos terminales de computación. En que tú, sin saber computación, mi niñito tenía 12 años, y yo también lo pude, sin saber computación, tú te metes y digitas qué es lo que es arqueología, cuáles son los sitios arqueológicos, cuáles son los museos de arqueología en Chile, qué es lo que es la momia chinchorro. Pero adquieren una cantidad de conocimientos inmensa, con un terminal de computación. Entonces, eso yo encuentro fantástico. Además, por último, como objeto de orgullo nuestro, ves tú en la exposición que hay ahora, que está hasta junio nomás, Mapuche y Arica. ¿Cómo, Mapuche o Araucano? No, Mapuche. ¿Es Mapuche? Araucano es un error. Araucano es un error que introdujo Alonso Bersilla al designar... Araucano era la gente que vivía en Arauco, pero el gentilicio es Mapuche. Y fíjate que te muestra, en la exposición Arica 10.000, que está hasta junio nomás, te muestra el sistema de momificación de las momias chinchorro. Y debería darnos orgullo a nosotros, a la gente del Perú, aprovechando que está ahora... El Castillo. Porque fíjate que es el sistema de momificación más antiguo del mundo. El nuestro. El sistema de momificación de chinchorro. Y está expuesto ahora en Arica 10.000. Entonces yo encuentro que además de esas cosas, tú puedes ver objetos de... de... de telares... Por ejemplo, estos telares. Encuentro que son los que hiciera cualquier persona. Ah, pero tú me dijiste otra cosa importante. Sí. Cuando uno está complicado porque tiene un matrimonio, por ejemplo, y de repente no sabe qué regalar, ¿uno puede ir al Museo Arte Precolombino y comprar cosas para regalar? De valor. Ellos tienen tienda ahí. Ellas tienen tienda donde venden estos folletos y venden objetos duplicados de cerámica del tiempo precolombino. Entonces, por 3.000, 4.000 pesos regalas un objeto artístico y precioso. Qué buena idea. Una recomendación de la causa cultural de Gregorio Valdés que está muy motivado a pesar de que Colo Colo perdió 4-2 con Guachipato. Quiero decirles además que anteayer domingo, que es un día precioso, tal vez uno de los más lindos que hemos tenido en Santiago en el último tiempo, se nota que cuando llueve es otro el cielo, ¿no es cierto? Y es otro el aire que respiramos. Me tocó ir cerca de la viña Cousinho-Macul, exactamente al frente de la viña donde están las canchas de fútbol donde nosotros jugamos y pude apreciar los parronales preciosos. Les vamos a mostrar unas imágenes de la viña. Quiero decirles que ese día los zánganos que es el equipo de fútbol donde yo juego tuvo una estupenda performance frente al Stats francés donde juega Andrés Alamant que logró empotarnos al final, faltando dos minutos para terminar el partido. Con estas muestras de la viña Cousinho-Macul y de los parronales que estaban, les reitero, preciosos el domingo recién pasado, vamos a una pausa con ellos y volvemos para una entrevista de Nampres con Andrés Alamant. Esta puerta franquea la entrada a la viña Cousinho-Macul el más excepcional viñedo del Valle del Maipo característico por su notable producción de grandes y prestigiados vinos. Usted lo conoce por su calidad y los reconoce por sus etiquetas. Cousinho-Macul la etiqueta que todos quisieran tener. Cuestión de vanidad. Desde fuera puedo establecer que siempre es una zona bastante complicada. Bueno, yo estaba escuchando a la pausa cultural que tenía Gregorio Valdés con Enrique. Andrés, nosotros hemos diseñado dentro del programa la estrategia, la idea de poder mostrar a quienes son líderes de opinión frente a la perspectiva histórica, frente al hecho de Chile, no en el 89, no en lo que va en el 89 porque realmente yo creo que en mi como de estos conceptos políticos no tiene sentido discutirlo sobre todo en estas cámaras. ¿Algún sentido tiene? No, claro, tiene un sentido para ustedes que están liderando una opinión pero para 10 minutos o 7 minutos de conversación yo creo que es mucho más interesante poder mostrar al político más joven del grupo político que en la actualidad que eres tú y que realmente cuál es tu visión del futuro de Chile, cuál es tu expectativa del futuro, cuál es el sentido profundo de lo que Chile va a seguir siendo, cuál es tu idea, tu filosofía. Mira Hernán, yo creo que sería extraordinariamente presuntuoso pensar el país o tratar de pensar Chile que es un poco a lo que tú me invitas sino con un muy claro sentido de que esto tiene que ser de veras una tarea colectiva. Ahora, yo creo que hay tres o cuatro cosas que sí son importantes marcarlas en cualquier propósito de perspectiva hacia adelante. La que quizás a mí más me ha impactado durante este último par de años ha sido un análisis del historiador Gonzalo Biago. Y don Gonzalo, que es un hombre tan lúcido y tan perpicaz, ha señalado y ha puntualizado muy bien que cualquier sistema democrático futuro va a tener o va a estar marcado por la inestabilidad si no somos capaces de superar una deficiencia congénita de nuestra sociedad que él un poco la grafica señalándola como que aquí existieran dos mundos. Y esto es que más allá de los gobiernos de turno, si son de izquierda, de centro, de derecha, en la historia de este país ha habido permanentemente un 30% a lo menos de sectores que se debaten en el sistema pobre. Entonces, hay una situación de marginalidad permanente que existe y que en la misma medida que no sea capaz de superarse realmente las posibilidades de estabilidad van a estar permanentemente amenazadas. Entonces, si uno trata de pensar en Chile hacia adelante lo primero que tendría que pensar es en la responsabilidad que existe de todos los sectores políticos o no primero de tener acotado el problema en segundo lugar alguna suerte de compromiso para intentar que este sector del otro Chile del Chile distinto del Chile desconocido en definitiva deje de serlo porque en la misma medida que esos altos índices se mantengan las estabilidades de los sistemas realmente van a ser siempre muy tenues. Ahora, hay ciertas cosas y sin duda en todos los gobiernos han habido ciertos avances en este se podrían mencionar algunas cosas tales como temas como la nutrición avances en términos de mortalidad infantil pero sin perjuicio de eso seguimos con una especie de carga que nos tenemos que sacar de encima por un elemental compromiso de solidaridad yo diría que esa es una de las cosas que por lo menos a mí más me preocupa una segunda pensando hacia adelante es que yo creo que uno de los ejes en los cuales o sobre los cuales hay que construir la sociedad del futuro es la dispersión del poder este es un concepto en el cual quizás hemos meditado poco pero todo parecía indicar que las sociedades que funcionan razonablemente bien que progresan son aquellas en que son capaces de dispersar el poder y cuando te hablo de dispersar el poder estoy pensándolo en el amplio sentido estoy pensando en una dispersión del poder político que no exista ni por parte del poder ejecutivo ni por parte del poder legislativo ninguna primacía excesiva que seamos capaces de encontrar ese equilibrio que cuesta tanto encontrar estoy pensando en la dispersión del poder administrativo Chile ha sido un país enfermo de centralismo y todos los avances que se han hecho en estos años en términos de regionalización y de descentralización y de desconcentración parecen todavía insuficientes la dispersión del poder económico siempre se señala que el Estado en tanto controla todos los recursos económicos es una amenaza efectiva a la libertad y realmente eso es así pero también la amenaza puede venir del lado inverso si en la sociedad los sectores privados no son capaces de encontrar también un determinado equilibrio para que no se produzca una concentración económica en manos privadas entonces se corre el mismo riesgo de la concentración del poder económico en manos del Estado dispersar el poder en materia social que realmente existan organizaciones intermedias de la sociedad que cumplan bien su papel que tengan reales autonomías yo creo que si fuéramos capaces de meter muy fuerte esa idea la idea de la dispersión del poder habríamos avanzado mucho y por cierto que hay una relación entre el tamaño del Estado y el rol del Estado y el rol de lo que nos corresponde a cada una de las personas y te quisiera agregar dos cosas más para no hacer un discurso yo creo que hay que inventar zonas de neutralidad tú me vas a decir qué es lo que es esto yo creo que una de las cosas que mató a la democracia chilena fue la verdadera hipertrofia de la actividad política entonces hay que inventar y ser capaces de convenir que ciertos aspectos de la vida social están al margen de los vaivenes de la política y te quiero dar dos ejemplos muy concretos uno este mismo la televisión la televisión por el tremendo impacto que produce es una gran tentación para todos los gobiernos y por lo tanto todos la quieren utilizar y de hecho la utilizan en su propio beneficio yo creo que hacia el futuro pensando en un país abierto tenemos que ser capaces de inventar una zona de neutralidad en torno a la televisión para que realmente cumpla el papel que debe cumplir y no quede adscrita al gobierno de turno las universidades con las universidades no pasa lo mismo si no somos capaces de sacar o de extraer a las universidades del partidismo y no somos capaces de darle un rol que supere a lo que son los intereses de los gobiernos de turno ni las universidades ni la televisión van a cumplir su papel y una última cosa yo creo que es una utopía pretender erradicar los conflictos que siempre existen en la sociedad por ley la ambición de todos los autoritarismos la utopía de todos los autoritarismos es erradicar los conflictos los conflictos no se pueden erradicar lo que sí hay que tratar de hacer es encontrar un sistema que los enmarque yo me sentiría muy tranquilo o sea si el futuro fuéramos simplemente capaces obviamente los que pensamos distinto íbamos a seguir pensando distinto ni siquiera pretender que vayamos a pensar igual yo no creo en la uniformidad creo que no existe entonces tenemos que inventar una manera para que nuestros conflictos puedan enmarcarse y en definitiva podamos avanzar sin fracturas fíjate que yo te escuchaba con mucha tensión porque creo que en parte del final de lo que estabas mencionando es el pensamiento de San Agustín en el fondo del crecimiento de la diversidad y que cada crecimiento es a través de un conflicto que provoca ese todo en orden ese sentido de saber que somos disímiles en pensamiento pero unitario en la acción yo creo que es una profunda verdad de la filosofía occidental y es así como hemos tenido a Andrea Alamán explicándonos un punto de vista y creo que ha quedado tremendamente claro para nuestros televidentes y te agradezco mucho Andrés lamento que no hayamos ahondado en otros temas pero espero que tú vuelvas al programa que como bien dices se llama juntos pero no lo vuelvo esta es la mejor dimensión la niña Conciño Macul te ha mandado de regalo esta botella que espero que usted la celebre ¿cómo la vamos a celebrar? ¿nos vamos a tomar la botella? en esa guía a Cachagua y usted va a menudo y en este momento después de Andrés tenemos a las dos estrellas las dos estrellas de este programa que son Andrés Yuffé que viene llegando de Chernobyl y Enrique Evans que viene llegando del cuarto juzgado de menor cuantía no entendí nada de lo que dijo Hernán que tú llegando un cuarto juzgado yo de Chernobyl pues ya le inyecté la continuación necesaria yo estaba recordando cuando fuimos a Uruguay juntos yo pensé en Andrés Yuffé que vive una buena parte del año arriba de los aviones y no te produce ningún placer viajar en avión así que es una especie de sacrificio de la profesión el avión bien encima mío fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta en el último tiempo es que cuando es que la clase tú sabes que ahora los aviones están divididos en tres clases primera la business class la clipe tiene muchos apellidos club etc y la turista ahora la clase turista y esto me lo he dado cuenta en todas las líneas aéreas ha perdido espacio y pequeños detalles o sea que la clase business le ha comido las heranjerías que tenía en cierto modo la clase turista y lo ves tus pequeños detalles como el reparto de diarios o sea los diarios no llegan a la clase turista el pequeño quesito el chocolate complemento no llega son menos los baños eso es efectivo allá tienes tú 180 personas para cuatro años antes eran 220 para seis o sea esa es una o sea en el fondo la persona está pagando la misma tarifa por clase turista que pagaba antes por menos servicio yo creo que esa es una una preocupación de la que tienen que tomar nota nuestros amigos de la compañía exactamente y las líneas aéreas a todo esto han hecho una expansión de sus clases business o ejecutivas la mayor no grabación y a su vez para beneficio mío los no fumadores también es lo único bueno que las secciones no fumadores de los aviones se han ampliado y que ha totalmente reducido fíjate que yo en Canes son los relegados los fumadores yo quería hablar un poco de itinerario yo primero fui a Canes pasé por París entrevistado a Marie Le Pen que fue el gran pequeño triunfador de las elecciones legislativas francesas en marzo y después pasé a Canes bueno y aparte lo del festival pasé a una isla yo he ido 10 años al festival pero nunca había salido había hecho ese pequeño recorrido en un barco un trayecto de 10 minutos de una islita de Canes a una isla que se llama Isla Margarita donde hay una fortaleza y en la isla está prohibido fumar en toda la isla está prohibido fumar en lugares públicos en la calle donde tú quieras solamente está permitido fumar en el interior de las casas increíble lo siento bueno volviste a Canes y tú habías dicho en uno de los programas que te llamaba la atención que este año los norteamericanos participaban poco en Canes porque estaban con temor por toda la cosa del terrorismo claro y lo más ridículo fue que tipos como Sylvester Stallone que son los grandes valientes él se iba a pasear con metralleta por toda la costanera que existe en Canes no llegó entonces ya la imagen de Stallone es risible para los franceses es una burla y el público que existió acá era mayoritariamente francés era mayoritariamente francés y europeo los británicos asistieron pero con mucha protección las películas que se exhibieron a falta de grandes estrellas para el show las películas fueron de real calidad hubo películas muy buenas ¿viste 60 películas? no, 30 30 30 las otras 30 horas las dormí la película argentina pobre mariposa que la dirigió Raúl de la Torre con Graciela Borges una bebé del mundo del espectáculo argentino y el chileno Lautaro Muruga que ya dejó de ser chileno prácticamente que un hombre plenamente identificado con Argentina es una película muy interesante y fíjate que trata un tema que hasta ahora no ha sido tocado cómo las autoridades argentinas colaboraron con los jerarcas nazis para entrar para que ellos entraran a la Argentina ¿para que los jerarcas nazis entraran a la Argentina? claro Meni, Le Bormann, Eich en el año 45 antes de la asunción de Perón ellos estaban porque Argentina siempre vibró mucho con el eje entonces esta película denuncia la vida la vida de un periodista que se encarga de investigar cómo estos jerarcas echaron a Argentina y es asesinado justamente por su investigación es bien interesante el tema bueno estuve con Catherine Deneuve pasando algo más frío una persona muy interesante pero también muy inquietante o sea no es una persona que tú digas que es fácil desenvolverse con ella es una persona que se retrae llena de tics ¿cuánto te demora desde el momento que tú te sientas a conversar con ella hasta que termina la entrevista ¿es una hora? sí, con suerte es una hora o sea tú puedes estar 20 minutos o una hora con mí yo con 15 minutos con Catherine Deneuve me da por un récord nacional y latinoamericano en los últimos 20 años con Catherine Deneuve ella se concentra tú sientes que está concentrada en ese sentido dice que es difícil ella se concentra porque ella te está hablando porque ella no te deja fotografiar ella no te deja que tú puedas tomarle fotos tú ella vende la parte fotográfica a las grandes revistas o a las grandes agencias entonces tú tienes derecho a hacerle preguntas pero no a tomarle fotografía o a lo que yo hubiera deseado tomar una fotografía con ella claro con Graciela Borges pude tomar una fotografía por suerte ¿y a quién fuera de Catherine Deneuve? estuve con la Charlotte Trampling y con Charlotte Gainsbourg que es la hija de Charles Gainsbourg que era el marido de la esta actriz de siempre la eterna Lola inglesa Jane Birkin y ahora creo que va a volver a hacer una película ¿no? ella está haciendo la flaca la novia la ex flaca la Lola ya es una cuarentona bueno esa es una edad fantástica estuve en Fórmula 1 en Mónaco estuve con Ayrton Senna con Alan Prost y y vi a Andrea De Angelis ¿Ellio De Angelis? Elio De Angelis perdón lo vi lo vi no conversé con él pero fue bastante vi sí la secuencia televisiva cuando él le choca con el auto en estas pruebas que estaban haciendo para el Gran Premio en Francia y realmente la la espontaneidad de los tipos de Alan Prost de toda esta gente que estaba alrededor acudir hacia el vehículo en llamas con sus extinguidores fue algo realmente emocionante solo porque dicen que dentro de toda la competencia que hay entre los corredores Elio De Angelis era uno de los tipos más queridos claro era muy querido también bueno y ya que nos están cortando aquí la entrevista estuve con el Major Ronald Ferguson el papá de Sara Sara no es una persona popular en Inglaterra no es popular en nada no la crees para nada o sea no va a ser para nada una segunda ley dirí para nada y estuve con el ministro de defensa británico George Chan bueno y cuál es la atmósfera en Inglaterra con la derrota de no tomar represalias económicas contra Sudáfrica que era el tema en ese momento por los ataques que hizo Zimbabue Botsuana y Zambia vamos a tener que hacer una pausa y vamos a seguir conversando del viaje con Cousiño Macul esta puerta franquea la entrada a la viña Cousiño Macul el más excepcional viñedo del Valle del Maipo característico por su notable producción de grandes y prestigiados vinos usted lo conoce por su calidad y los reconoce por sus etiquetas Cousiño Macul la etiqueta que todos quisieran tener cuestión de vanidad este libro que ustedes ven acá El Mundo de Eva por Inés Cornejo y El Mundo de Adán por José Debal amigos que están aquí compartiendo nuestra mesa Inésita El Mundo de Eva usted no la dejé penar porque se acuerda que trabajaba en la Eva años Exacto El Paraíso siempre me ha me ha tenido así medio provocada Oye, pero tú trabajaste con la última que ves que yo te vi estabas con la Gloria Stanley Sí, la de Stanley estuve La de Gloria que fue una excelente directora de la revista Eva A mí me tocó trabajar en la revista Eva un tiempo Estaba Juanito Arané ahí también Entonces somos compañeros del mismo del mismo Paraíso del mismo Paraíso Y don José Debal que anda con su de O medio enfermo sacando langosta eso le pasa y usted hace su mundo de Adán Oye mi hermano Héctor que te quiere tanto me ha llamado para leerme el libro tuyo a las 2 de la mañana tú conoces a Héctor cómo es de su ubicada palabra estuvimos juntos en tu casa Claro estuvimos conmigo te acuerdas cuando se lanzó el libro de Pepe Rosasco Exacto Claro Oye, este libro yo no entiendo estos libros esterofónicos porque primera vez ¿cómo nació este libro tan entretenido? Era como una manera de hacer ver que todas las cosas dependen según del lado que se mira o sea si tú tomas el libro de un lado es el mundo de Adán Claro Y si nos da vuelta es el mundo de Adán El mundo de Adán Oye, es que hay que contarle a nuestros televidentes que son una serie de pensamientos Claro Pero son con distinta óptica los pensamientos porque este es tuya, ¿no? teléfono teléfono es una cosa con la que la mujer se hipnotiza eso va a recado para mi mamá y para tu señora Sí, ya se visita el teléfono Las mamá ya abrencia No hablo por teléfono Se visita el teléfono Y acá, por este otro lado tenía señalado yo estos paralelos Algunos matrimonios son líneas paralelas caminan en una misma dirección pero no se juntan jamás Claro ¿Dónde nacen estas cosas estos pensamientos estas reflexiones y necesidades? Todas estas reflexiones de la vida diaria y de la vida anterior y de la vida actual y de la futura porque la vida en sí es una filosofía y yo pienso que el hombre según la teoría de Darwin y está muy bien dicho es tan mono que cuando va al zoológico compra maní para los monos y termina comiendo a él Y en cuanto yo contemplo a los hombres bajo diferentes aspectos Digo, por ejemplo si son diplomáticos serían perfectos si además de copiar la elegancia de los pingüinos hubieran copiado su silencio Y de los médicos será porque me ha tocado cancelarlo Yo digo que el médico antiguo desangraba al paciente con sanguijuela Hoy les basta con su honorario Replique usted Mepito La verdad es que mientras hablaba Eva yo pensaba que todo esto es un aprovechamiento de la mujer que se aprovecha de la democracia que le hemos dado porque tú vas a ver que democracia es la libertad que permite a las mujeres estar de acuerdo con el macho o quedarse callada Y han hecho un mal uso Perdona pero democracia democracia es femenina y represión es masculina No sé Todo esto empezó con una manzana Pensando en la manzana no sé cómo la relaciona con la castidad Y castidad fue el estado en que iba a dar hasta que Eva le invitó a una manzana party A una manzana party Qué buena Sí Sí, pero resulta que el paraíso era incompleto sin Eva cuando Eva vino porque Dios consideró que el hombre había que alguien manejarlo Recurrió un poco primero a la culebra ¿no? Perdón, perdón No, no, no Pero en realidad el hombre considero yo que siempre tiene que hacerle caso en gran parte a la mujer y cuando se sale de ese paso es tan terrible la influencia femenina que la imita ¿Que la imita? Esas lenguas aquí son lenguas gilés A ver, te invito Yo, yo Largue su dardo No, no Que la mujer uno siempre se le imagina por lo menos a la gente de mi edad a la mujer como una ama de casa y para mí el ama de casa ya es una rara ave sin extinción Estos son los personajes sabiendo de este par que aparte de tenerlos aquí sintetizados me contaba Maura en una de sus visitas telefónicas de que ustedes tenían estos duelos a menudo ¿verdad? Que se juntaban y hacían realmente un espectáculo juntos Bueno, es que tratamos de defender nuestros puntos de vista Él dice siempre pone que a la mujer le gusta el teléfono que a la mujer es una la anestesión que todo No, yo creo que no Yo creo que la mujer es el justo medio para alegrar la vida de un hombre y que los hombres son un mal necesario en la vida de una mujer Tú conoces la cosa porque yo siempre he dicho que la mujer es una de las cosas buenas de la vida y también hay otras pequeñas definiciones por ahí que son muy cortitas pero no sé si tú leíste la definición de microbio No Microbio es el hombre visto por la suegra No sé si viste la definición de peste No Peste es la suegra vista por el hierro Y plaga son los dos vistos por el suegro Lo cual quiere decir que es una familia de insectos y de microbio Yo voy a a leer una frase aquí Feminismo Machismo sin miembro Fortaleza Las hembras dicen ser más fuerte que los hombres pero con un buen baño se les pasa Ustedes que son expertos y profesionales en las frases no crean que aquí nosotros no hacemos más que conversar y ser bueno también Bien pensado También son le vamos a dar una frase para uno de sus libros Al próximo Al próximo La frase que vamos a poner ahora el director la va a escribir ahí abajo dice soy el jefe de una familia tipo eso lo dijo Gutenberg con esto les agradezco yo que hayan venido Inesita ha sido tanto gusto Pepe espero tenerlos aquí habitualmente a ver si nos alegran estas tardes con estas reflexiones y este es el libro este es el libro no son muy profundas pero son reflexiones al final estaban contando que a propósito de lo que hablaban Inesita Pepe y Hernán la selección argentina en México ha tenido bastante crítica y un diario argentino tituló la selección argentina está más sola que Adán en el día de la madre bueno ha sido un programa simpático de Cuentos por los Revueltos oye y Pelé dijo que volverá a jugar a los 48 años 46 46 le dijeron demostraron tarjeta roja así si demostraron tarjeta roja y no me voy a meter de cuento ah por favor si 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 te estaba diciendo que había sido un programa muy simpático de Cuentos por los Revueltos pero tenemos que hacer una pausa porque ese cuento vale la pena voy a llevar a quitar a frío si me distraigo con esta música profunda y de protesta que tuvieron es que quiero como todos los todos los programas sobre todo que están dando en el canal de la competencia ahora el 13 nosotros somos realmente nutrimos al canal 13 y al público le dirán de chistes de todo el mundo vamos a inventar otro para que uno sepa se topan dos españoles en la calle y uno venía disfrazado hombre y y y y y pues pues voy a una baile de máscara ¿no? sí, sí, pero ¿y de qué vas? hombre, no te dice nada la capa no me dice nada no, no pues hombre y antifaz pues la verdad pues la verdad que no dice nada nada a ver, dale dame otra pista hombre, pero el sable el sable que uso acá ¿no? pues hombre realmente nada ay, pero pero mira si abro la capa te digo y tenía una zeta esta zeta te dice algo ah, sí, sí para, 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 para hombre zeta, zeta superman bueno, esta sí muy gallego de juntos pero no rebelto con el alto auspicio de Viña Cousinho Macul aquí se han tomado todo el vino y vamos a tomar esta doña Isidora UCB Televisión la alegría de tener a André de vuelta oye, esto es fantástico tenemos que hacer una felicitación a correo y telégrafo pero no sé de qué país Canes 12 del 5 del 86 esto fue lo que nos mandó André Yuffé desde Cano y no ha llegado hoy día así que qué bien, ¿eh? llegamos juntos llegamos juntos pero no revuelto fantástico que tengan una muy muy buena noche y esperamos tenerlo el próximo martes un poquito pasado a las 9 y media con todos estos amables invitados que siempre nos vienen a acompañar en la noche de martes a las 9 y media nosב� Çok y estamos en una noche de n'ad prices sonido que siempre nos viene con el el mundo como as ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y esta afición suya, don Francisco, desde cuándo viene tan ascendrada hacia la figura de Arturo Prat? Mire, yo la verdad las cosas que en parte se lo debo a mi hijo Franco, quien siempre se interesó mucho por la Guerra del Pacífico...